En el mini shop del Deportivo Libertad para hablar con Javier Maretto, coordinador del básquetbol amateur, de las divisiones formativas, con mucha actividad en los últimos tiempos. Y se viene un campus, Sueco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, sí. Sí, se viene el campus institucional, que ya por suerte vamos para el tercero. Así que bueno, todos los julios, todas las vacaciones de julio, hacemos este evento que a nosotros nos da mucho placer, porque los chicos nuestros tienen posibilidad de entrenar con otros entrenadores, tienen posibilidad de entrenar y de compartir cosas con chicos de otros lugares. Y bueno, y de paso también nosotros estamos en un tema de actualización y de ver chicos nuevos y, o sea, continuando con la rueda de nuestra actividad. Sueco, contame un poquito a la gente cuántos chicos aproximadamente van a estar llegando a Sunchales para formar parte del campus y qué días precisamente se va a estar desarrollando. Claro. Nosotros vamos a hacer el campus del 20 al 23 de julio, en el formato, bueno, el primer día es un día, un jueves, un día de llegada, viernes doble jornada de entrenamiento, sábado doble jornada de entrenamiento, y domingo cerramos al mediodía las actividades. El año pasado tuvimos casi 80 chicos, de los cuales alrededor de 20, 25 eran de afuera, de Sunchales. Tenemos la ilusión de por ahí este año llegar al centenar de chicos participando. Así que esa sería más o menos la actividad. Tenemos la presencia de profes de otros lugares, tenemos la presencia de profes de minibasque, que ya vienen acompañándonos hace tres años, como son el Ale Orbeli y Colo Papini, que son gente muy preparada para esto. Y bueno, ahí estaremos viendo a ver qué compartimos y qué hacemos con los chicos. ¿Van a estar involucrados los jugadores también del primer plantel? ¿Es un poco la idea? Sí, la idea fue el año pasado, algunos chicos nos acompañaron, otros estaban de vacaciones y les fue medio imposible. El tema es que, bueno, deberemos esperar a ver qué sucede con el equipo de Liga Nacional y en base a eso organizarnos. De todas maneras, la idea nuestra es que participen los jugadores, porque hay un acercamiento y hay después un poco más de feeling entre los jugadores de Liga, el equipo de Liga y los chicos. Sí, este año estamos apostando a ver si podemos llegar a conseguir que nos visiten alguna figura, algún jugador de Liga, algún exjugador, algún entrenador importante, como para que les puedan contar a los chicos alguna experiencia o alguna situación de vida que hayan vivido o hayan pasado que pueda compararse, que pueda ser similar a lo que puedan los chicos ir viviendo o conviviendo en el transcurso de sus años. ¿Hay trabajos específicos que se hacen diferentes a un entrenamiento normal en los campus o generalmente es bastante parecido a lo que es una semana de trabajo en un club, en un equipo? No, 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 no. Pasa a ser diferente ya. A partir de la intensidad son seis entrenamientos en tres días. Sí, dos días y medio. Ya la intensidad cambia. El hecho de que haya chicos de afuera y que haya chicos nuestros compitiendo le da una intensidad un poco mayor. Y después nosotros los separamos y los especializamos por estaciones con los cuales un entrenamiento normal aquí en la semana se compone de una parte física, una parte de fundamento y una parte de conocimiento de juego. Nosotros específicamente las estaciones, tratamos de hacer dos estaciones por turno y puede llegar a pasar que una mañana un chico tenga una estación de fundamento y una estación de físico y ese día, esa mañana no tenga juego. Lo vamos balanceando y lo vamos coordinando. Está más parcializado y el entrenamiento que se quiere hacer, si bien tiene una parte de lo que hacemos en la semana, es específico de eso que queremos entrenar. Entonces van a tener dos turnos de una hora, con lo cual se hace más largo. Un turno de una hora de fundamento, un turno de una hora de parte física. Estamos muy, en ese sentido, estamos muy pendientes y muy actualizándonos, viendo todo este tema nuevo que hay de motricidad, coordinación y de neurociencia. Tuvimos la suerte con la Liga de Desarrollo de estar en Córdoba con Mario Di Santo, que es un maestro en esto, con un pequeño cursillo en una tarde. Los chicos nuestros participaron y vamos a ver si podemos empezar a implementar eso de neurociencia, que está muy en estos momentos. Y bueno, después las otras situaciones que manejamos es conocimiento de juego, concepto de juego. Y después, bueno, los últimos dos entrenamientos, empezar a poner en la cancha lo que vivieron durante los dos días anteriores y empezar a tomar decisiones, que de eso se trata. ¿Los chicos qué tienen que hacer para inscribirse? ¿O en todo caso el club los elige para que formen parte del reclutamiento de este campus? No, no, no. Acá los chicos se inscriben, acá los chicos se inscriben. Va a haber un par de correos electrónicos en las páginas del club. Hay un par de teléfonos en los cuales también se pueden anotar. Si nosotros eventualmente tuviéramos la oportunidad o la necesidad de ver a algún chico, invitaremos. Pero la idea es que el campus es abierto y para todos los chicos que quieran ver. En sí es un campus de entrenamiento y nosotros les damos un tinte de reclutamiento porque ya vamos para el segundo año, que queremos ver si tenemos la posibilidad de ir mejorando toda nuestra cantera, lo haremos. Pero puntualmente nosotros queremos abrirlo y que todos los chicos se anoten y todos los que quieran participar, participan. No es un campamento de evaluación, de ver qué de prueba ni nada de eso, pero si aparece algún chico que está en condiciones, nosotros lo evaluaremos y lo veremos. Por último, ¿tema de alojamientos? Bueno, va a haber un par de modalidades de alojamiento. En principio la posada va a estar no completa, pero con algunas disponibilidades. Vamos a tener dormis, intuyo que estaremos abriendo a lo mejor tal vez allá lo que es equitación, la parte del hípico, ver si podemos acondicionar y veremos qué es lo que pasa aquí con el predio de fútbol también. Tenemos, estamos manejando varias opciones y la comida, por supuesto, en eso estamos garantidos teniendo allá en el multiespacio todo lo que sea servicio y demás. Y después, canchas tenemos, gracias a Dios, muchas, pelotas y elementos aquí dentro del club hay muchos, entonces normalmente la pasamos bien y la pasan muy bien los chicos.